¡Hola, peña de YouTube! Aquí, Manuel en Malo, en Destiny. Vamos a ver dónde está Sur esta semana, ¿verdad? También decirles que va a ser la última vez que veamos a Sur por aquí. Si no, durante mucho, mucho tiempo. Si no, hasta que vuelva a tener yo tiempo libre, ¿vale? Aquí, por donde vivo, van a celebrarse unas fiestas en las que yo quiero estar todo, todo el día. Y después de eso, en concreto, a la semana siguiente... Bueno, volveremos con las dichosas clases de inglés, que ustedes ven que me hacen bastante, bastante farta. Con lo cual, no estaré tanto tiempo por la mañana en mi casa, ¿vale? Y lo que viene siendo la sección esta, la de Sur, y la que viene siendo también la del Día del Armero, pues, básicamente, se van a perder. Lo siento mucho, ¿vale? Son las dos secciones que, como digo, sí son de día a día. Los demás, todos los vídeos que ustedes ven, como siempre digo, están grabados de una semana a dos semanas antes. Siempre, eh, en la vida hay que ser precavido, ¿vale? Así que lo he dicho. A falta de tiempo, estas dos secciones van a desaparecer. Engrama Troll, también llamado engrama tradicional. Bueno, para lo que viene siendo armas especiales. Pues, bueno. Quien no tenga un DLC o todos los DLCs, este engrama sí le viene bien. Los demás, nada, ¿vale? Excelente consejo. Ametralladora ligera, exótica, la cual antes estaba un poco más chetada, ¿vale? Su habilidad especial... A ver... Efectivamente, excelente consejo. Como vengo diciéndoles antes, estaba bastante, bastante más chetada. Haciendo que los disparos fallados, casi todos volvieran a el cargador. Y la verdad, se notaba, ¿vale? Ahora, lo dicho. Para mí, no merece la pena. Recuerden que las armas pesadas, a mí, exóticas, no me gustan mucho. Nada más que lo que viene siendo, como les vengo diciendo de siempre, el aliento del dragón. Y, la verdad, en momentos muy, muy puntuales. Bueno, protocolo de estrella hígnea. Consigue una carga de granada de fusión adicional. Esto es un set para lo que viene siendo el hechicero, para su árbol de Aedo del Sol, ¿vale? Como pone ahí, pone solo, consigue una carga de granada de fusión adicional. Este set a mí no me gusta nada. Y para mí, está más indicado para el modo player versus player que para el modo player versus entorno. Si a ustedes les gusta lo que viene siendo la granada de fusión, entonces, enhorabuena aquí, ¿vale? Porque, lo dicho, esa granada extra siempre se nota. Pasando al lado, tenemos la espina dorsal de Ancajara. Aumenta la duración de granada trampa y obtienes una carga adicional para la misma. Vaya, qué casualidad, ¿no? Sí, para lo que viene siendo también, exclusivamente para el cazador, para su árbol de pistolero, su árbol solar. Aumenta la duración de granada trampa y obtienes una carga adicional para la misma. Este, al igual que el anterior, también lo veo mucho más para lo que viene siendo el modo player versus player que para el modo player versus entorno, ¿vale? Sobre todo para lo que viene siendo más tema, más difícil, como por ejemplo, puedan ser los competitivos Osiris, ¿vale? También, y Iron Banner. La verdad, puede estar bastante, bastante bien para los cazadores. Aquí, el taikonauta, o como yo le digo, el casco de astronauta chino. Todos los lanzacohetes se hacen guiados. El radar permanece visible al usar zoom con armas pesadas. Se encuentran más paquetes de munición pesada a menudo. La verdad, como vengo diciendo, un buen complemento. Y como les vengo diciendo también de hace tiempo, ¿qué les parece a ustedes mejor? ¿El taikonauta o lo que vienen siendo las alas de la ruina? A mí, por poco, me parece un poquillo más el taikonauta. Y la verdad, es un set para lo que viene siendo el titán que he tenido siempre muy, muy ignorado, ¿vale? Digo, coño, a ver si nos ponemos a leer un poquillo más a fondo y damos más oportunidad y no nos encasillamos tanto, ¿vale? El taikonauta yo creo que le da, vamos, que se mean estos dos, ¿vale? Porque el taikonauta se puede usar en todos los árboles de habilidades, ¿vale? Así que seguramente este ponga que es el objeto destacado. El dichoso casco chino de astronauta, como digo. Después, las agujas de vidrio, las tres monedas, recarga sintética pesada, motor de vacío, bobina esmeralda y el trato del milenio. Así que nada, vayan despidiéndose de Sur, no definitivamente, pero yo creo que sí, durante una, podríamos decir, larga, larga, larga temporada. Y también de lo que viene siendo el amigo Banshee, lo dicho. Fiestas, voy a dejar que pase la semana y después, pues nada, habrá que seguir con las dichosas clases de inglés, ¿vale? Y como les vengo diciendo, como no voy a estar tan por la mañana como yo quisiese, pues estas secciones que son de más a diario no las voy a poder hacer. Pero bueno, nada, ¿qué se le va a hacer? Gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. A la izquierda estarán viendo el excelente consejo a la derecha más sobre Destiny. Gracias por ver el video.